En diferentes puntos de Aguascaliente también fueron incendiados de manera intencional 13 vehículos entre el sábado y el domingo. Todos estaban estacionados en la vea pública, sin tripulantes, por lo que no hubo personas lesionadas. Se desconoce los motivos de la quema y hasta el momento solo hay seis detenidos. Ni la gobernadora ni las autoridades han informado nada al respecto.